Buenos días amigos cofrades estamos de nuevo en mi casa y hoy os voy a enseñar una cosa que creo que os va a gustar mucho vamos a hacer unos espárragos a la plancha con maonesa de cítricos es otra alternativa para no comer los espárragos siempre cocidos con maonesa como soléis hacer ya veréis qué sencillo y qué divertido es venir por aquí para ver los ingredientes aquí tenemos una docena de espárrago fresco de navarra de primera calidad una naranja un limón una lima 100 gramos de maonesa y por aquí tenemos un litro de agua mineral importante al que le vamos a añadir una cucharadita de sal y otra de azúcar muy bien vamos a pelar el espárrago es importante tener un pelador de este estilo porque con un cuchillo sería una auténtica tortura china pelar un espárrago cojo por aquí desde la punta y voy hacia atrás quitándole bien toda toda la piel si veis que la piel es muy gruesa le podéis dar un par de pasadas así pipipi buenos nudos bien ya tenemos los espárragos pelados y los he lavado con abundante agua fría para quitar algún resto de tierra que podrían tener entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente vez los tengo aquí bien alineados con el cuchillo me ayudo y voy a cortar un trozo de tallo porque la zona final del espárrago puede ser un poco más fibrosa entonces vengo aquí y quito esto perfecto ahora en este agua voy a echar una cucharada de postre de azúcar y otra cucharada de postre de sal bien ahora voy a meter los espárragos y atención los vamos a dejar cociendo solamente ocho minutos adentro a esperar bien mientras esperamos a que se cuezan los espárragos tenemos tiempo de sobra para preparar la mayonesa de cítricos la mayonesa de cítricos por un lado lleva el zumo de la naranja y por otro lado sólo voy a usar las ralladuras de la lima y el limón pero el resultado final ya vais a ver que vais a notar los tres componentes empezamos con el zumo vigilamos que no nos caiga ninguna semilla dentro vale con media naranja será suficiente para esta cantidad de mayonesa bien le vamos a ir añadiendo las ralladuras la ralladura un poco al gusto os recomiendo que nos paséis pero siempre hecha una cantidad en el que reconozcamos los matices con un rallador de estos que raya muy pequeñito va muy bien recordar no usar lo blanco de la piel porque lo blanco amarga entonces hay que pegar una rallada y cambiar de zona automáticamente mezclamos bien han pasado los ocho minutos entonces ya apagamos el fuego y voy a sacar los espárragos y antes del siguiente paso los voy a dejar aquí que reposen un par de minutos o tres para que con su propio calor esta humedad que tiene se evapore un poco ya que ese agua no nos va a venir bien a la hora del plancheado ahora cojo el espárrago y con mucho cuidado con un cuchillo los corto por la mitad veis así bien ahora vamos con un momento de plancheado atención aquí tengo una plancha bien caliente y vamos esto es muy rápido 2 vais a ver lo rápido que se hace ya tenemos esto en cuanto veis que tiene ese pequeño tono dorado los vamos girando bueno ya voy a poner un poquito veis así de esta sal crujiente de escama que es una maravilla que es rico y la maonesa que podemos o ponerla en un ladito o esto que hago yo que es cruzársela así un poquito para que coja un poco ese templado de los espárragos perfecto que buenos vale pues para acompañar a mis espárragos hoy voy a elegir un reserva que es este 7 cepas 2015 que está fabuloso muy bien a disfrutar amigos y 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